Hola, hola, hola a todos. ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al comienzo de nuestro mes de Pisces. Como verán, como alma nómada que soy, voy cambiando de ambientes. Así que entre hoy y mañana voy a estar cambiando de ambientes, pero el día 4 ya vuelvo a mi hogar en Egipto. Entonces, vamos a comenzar con nuestro mes, con un mes podríamos decir esperado. Es un mes esperado porque va a ser el mes que realmente se conecta más con la espiritualidad, con el mundo espiritual del que estamos acostumbrados las personas que estamos en el mundo espiritual. Ya que el mes de Pisces, de la constelación de Pisces, es el que cierra el ciclo de los 12. Lo cierra en el proceso de espiritualidad, lo cierra en el proceso de trascendencia. Ah, esto es lo que soy. Entonces, se fue la conexión. Por eso es el símbolo perfecto de lo que sería la espiritualidad tal y cual la conocemos. Y entonces la pregunta podría ser, ¿por qué entonces no terminamos este camino en Pisces? ¿No? Si este es un camino espiritual. ¿Por qué Pisces nos queda en el medio? Porque no estamos haciendo este camino con la intención de irnos al plan espiritual. Estamos haciendo este camino con el objetivo de entender qué significa la espiritualidad para poder plasmarla en nuestra vida diaria como humanos. Por eso, los siguientes caminos son relacionados al cuerpo, a la plasmación de todo eso divino y universal que está en Pisces. Por eso después viene Aries, viene Tauro, viene Géminis y viene Cáncer. ¿Sí? Vamos a terminar nuestro año en Cáncer, que es la familia humana. Entonces, les recuerdo, no estamos haciendo este camino para elevarnos hacia el Espíritu, sino para entender el Espíritu, cómo vivirlo aquí, como humanos. Bien. Entonces, dicho esto de por qué el paso número 12 queda en la mitad, vamos a explicar qué es este mes de Pisces. Bueno, como dije, este mes es el mes del gran océano, el gran océano neptuniano de la conciencia. Es donde todas las cosas se expanden, están unidas. Pisces es el gran océano que contiene todas las cosas. Entonces, en Pisces está el amor de todas las cosas. El amor, básicamente, que nos une a todos, que nos hace ser lo que somos, es lo que contiene esas aguas de Pisces. En la visión, el punto de vista de Pisces, todos somos uno. Y por lo tanto, todos nos debemos a los demás. Todo es parte de una sola cosa y todo lo que hagamos es para el todo. Entonces, en el mes de Pisces, tiene que ver con esta conectividad desde el corazón con todas las cosas que conforman la unidad. Por esto, a Pisces se le conoce como el signo del servicio de amor. Es el signo que está a disposición del universo, del mundo. Y por esto, es el signo más espiritual, desde el punto de vista de la espiritualidad que conocemos. Es decir, de este que se expande, que da amor, que abraza, que comparte el amor con todo el mundo. Para Pisces, la espiritualidad es una idea utópica. Es algo mágico, inexplicable. Por eso, en Pisces está el misterio de la magia, el vivir como un sabio niño. Y debido a que Pisces es esta gran expansión, esta gran expansión de todas las cosas, también es disperso. Pisces es un océano que no tiene una corriente, un lugar a donde ir. Se expande. Y como se expande constantemente, entonces no tiene orden. ¿Sí? Pisces es algo expansivo, no ordenado, no tiene estructura. Y por eso también se le conoce a Pisces como un sueño que no tiene reglas, normas, que puede ser caótico. Que no tiene una estructura real. Ok. Entonces, nuestro mes de Pisces va a estar dividido, como todos los meses, en tres semanas. La semana mental de Pisces, la semana emocional de Pisces y la semana física de Pisces. Así que, como les dije, no sé exactamente qué es lo que vamos a trabajar cada día. Vamos a fluir, obviamente. Pero, sí, desde ya les digo que por lo que empezamos hoy, por el tema de hoy, puedo intuir que los siguientes días van a estar relacionados a las dimensiones. A todas las dimensiones con las cuales solemos, de las cuales solemos hablar, de la interdimensionalidad, de todos los puntos de vista del universo que componen esta conciencia pisciana. Bueno. Y como vamos a hablar de las dimensiones, entonces voy a hacer una breve introducción de lo que es una dimensión y cómo diferenciarlo de otras cosas. Como, por ejemplo, los planos dimensionales, están las dimensiones, planos dimensionales y niveles de dimensiones y dentro de los niveles, reinos. O sea que hay varios conceptos para hablar de lo que es, de lo que existe, básicamente. So... Bueno. ¿Qué es una dimensión? Estas son dimensiones. Vamos a, para que tengan una idea, ahora vamos a describir qué es una dimensión. Dimensión viene de la palabra di, que significa dos, y mencio, que significa medida. O sea que es una medida desde dos lugares. Es cuando una medida se divide, se observa de un punto a otro, ¿sí? Una dimensión, entonces, es una observación de algo desde otro punto de vista. Somos dos cosas, el observador y el observado. Es la medida desde dos lugares. Nosotros confundimos el concepto dimensión con planos dimensionales. Y a veces con niveles dimensionales. ¿Está? Entonces vamos a tratar de ver estas diferencias. Una dimensión no es un sitio donde alguien puede ir o desde donde alguien puede venir. Una dimensión es una perspectiva de un mismo lugar o ser u objeto. Entonces, lo que hace que sepamos en qué dimensión estamos, tiene que ver con cuáles son las medidas que podemos tomar de una sola cosa. Por ejemplo, acá tengo una esfera y esta esfera va a tener estos seis puntos de vista. Entonces tengo aquí una dimensión. Pero vamos a ver cómo tengo la esfera. Tengo una dimensión que es esta de acá. Tengo una dimensión. Tenemos una segunda dimensión y una tercera dimensión aquí. En nuestra tercera dimensión, a esto le vamos a llamar, ¿cómo? Le vamos a llamar alto, ancho y profundo. Entonces, ¿por qué nosotros estamos en la tercera dimensión? Estamos en la tercera dimensión porque tenemos un alto, un ancho y un profundo. O sea que no tiene nada que ver esto con un plano espiritual. No tiene nada que ver con un nivel de conciencia. Tiene que ver simplemente con una perspectiva de mesura de las cosas. Entonces, a partir de ahí podemos ver las diferentes dimensiones. Podemos entender que hay de un objeto tenemos una dimensión. Podemos tener una sola dimensión. Podemos tener dos dimensiones. Podemos tener tres dimensiones. Podemos tener tres dimensiones. Y algo más interesante todavía. Todos, todas las cosas que existen en el universo viven en todas las dimensiones. Porque todo el universo es mesurable. entonces el mismo universo tiene aspectos en cada una de las dimensiones por eso somos seres multidimensionales no los humanos, el universo es multidimensional ¿qué significa? eso significa que todos los seres que están en otra dimensión no son seres separados de nosotros sino que son aspectos dimensionales de nosotros por lo tanto nosotros estamos todo el tiempo en todas dimensiones solamente que este de acá se expande y se expresa en tres y ahora vamos a tratar de entenderlo con algo más simple vamos a pensar en una casa sabemos que tenemos una casa una casita bonita en un lugar a todo eso a todo eso le llamamos casa ¿sí? es una casa cualquier humano ve algo que tiene puertas, techo, ventanas, suelo y es una casa bien ahora ¿qué sucede? la casa tiene una puerta tiene ventanas que son espacios por donde uno se puede mover puede salir, puede ver afuera, puede ver adentro la casa tiene un techo normalmente la gente no camina por el techo es el techo el techo normalmente no toca el suelo es el suelo el techo está separado por dos metros tres metros tres metros pongamos del suelo dentro hay objetos un sillón una cocina una cama que no tocan el techo pero están cubiertos por el techo hay paredes cuatro podríamos poner alrededor cada una apuntando una dirección diferente este, oeste, norte, sur es decir que el techo mira al cielo el suelo mira a la tierra las paredes miran en cuatro direcciones diferentes los objetos del interior miran solamente lo que está adentro y hay algunas puertas y ventanas por las cuales se puede ver hacia afuera y hacia adentro pero todo eso se llama casa es una sola cosa que vive aspectos totalmente diferentes en uno del otro lo pueden ver, imaginar es decir que la pared que está siempre mirando al este va a considerar que lo único que existe es el este la cama que está dentro de la casa siempre va a pensar que lo único que existe es lo que está dentro el suelo siempre va a pensar que lo único que existe es la oscuridad de abajo porque nunca va a ver el cielo está en el techo y sin embargo todos son la casa bien, ahí tenemos entonces el concepto de lo que son las dimensiones las dimensiones de una realidad es una sola cosa que tiene diferentes puntos de vista y expresión esto tiene tres dimensiones acá lo estoy viendo tres dimensiones pero solo estoy viendo tres dimensiones porque estoy mirando como si fuera una pared hacia el este imagínense que yo humano aquí y este lápiz estamos en la pared este entonces solo voy a estar viendo las dimensiones que me permite ver el este solo voy a estar viendo la dimensión de mi objeto desde el punto de vista del este pero el que está en el oeste está viendo la cuarta dimensión cosa que yo no estoy viendo ¿qué es la cuarta dimensión? toda la historia de esto está acá todas las cosas que fue este lápiz el árbol, la madera, los átomos y lo que va a ser también este lápiz todas las cosas que va a escribir todos los movimientos hasta que se rompa, se quema, lo que sea todos los procesos que va a vivir este lápiz están en la cuarta dimensión pero yo no lo puedo ver porque estoy mirando hacia el este ¿sí? mientras la de atrás está viendo el tiempo yo estoy viendo el espacio de igual manera que una pared mira siempre la salida del sol y la otra siempre va a ver la puesta del sol para la pared que está mirando la salida del sol solo existe el amanecer para la pared que está mirando a la puesta del sol solo existe la puesta del sol nunca va a ver el amanecer y eso no quita que no exista ok, entonces como ven las dimensiones que estoy describiendo ahora las dimensiones no tienen nada que ver con lo espiritual no estoy hablando de conceptos ni siquiera estoy hablando de cosas lógicas ¿está? no nos vayamos al mundo espiritual todavía estamos hablando de cosas lógicas si yo construyo una casa en un lugar con la pared del... con una pared del este y otra pared del oeste una pared nunca va a ver la puesta del sol y la otra pared siempre va a ver la puesta siempre va a ver la puesta del sol o sea, una va a ver el amanecer la otra va a ver el atardecer lógica pura y eso es una dimensión una dimensión de una casa que tiene diferentes puntos de vista ¿está? ¿qué sucede? esta casa metafórica que hemos creado de repente tiene tres niveles tres niveles un sótano un primer piso y un segundo piso todas las paredes hacen lo mismo miran para un lado para otro para el techo para arriba todos miran más o menos lo mismo la casa sigue con la misma estructura pero ahora tiene tres pisos es decir que en el piso en el piso de abajo en el en el sótano en el sótano va a haber un grupo de entidades que van a observar hacia las diferentes direcciones pero desde la sombra y la oscuridad va a haber después en el primero también mirando en diferentes direcciones seres que están en el mundo medio y en el segundo piso va a haber seres que tengan una mirada mucho más amplia del espacio porque pueden ver más lejos porque no les tapa las plantitas que había alrededor entonces pueden ver mucho más con más claridad tener más luz durante el día es la misma casa a esto se le llama planos dimensionales planos dimensionales ¿qué son los planos dimensionales? que dentro de la misma estructura de dimensionalidad hay seres que viven más densos más normal o más sutil o sea que en la misma tercera dimensión en la misma tercera dimensión tenemos a personas que son totalmente oscuras y que no ven nada en su vida y viven aferradas a la materia tenemos gente que vive relajada viviendo su vida normal interactuando en el primer piso y gente que está sutil vibrando alto que vive en una claridad más liviano sin todo el peso de la casa estoy hablando solo de la tercera dimensión seguramente todos conocemos a alguien que vive en el sótano alguien que vive en el primer piso y alguien que vive en el segundo piso como humanos no me salí de la humanidad todavía ahora vamos a otra cosa vamos a sumarle algo más a esto ¿qué le vamos a sumar? habitaciones habitaciones a cada uno de los pisos habitaciones al sótano habitaciones al primer piso y habitaciones al segundo piso cada habitación va a tener una ventana a una dirección diferente con puertas a una dirección diferente por lo tanto cada uno va a ver cosas muy diferentes desde su habitación algunos van a ver solamente el sol saliendo otros van a ver solamente el sol poniéndose a estas habitaciones le vamos a llamar niveles dimensionales los niveles dimensionales los niveles dimensionales ¿qué son? son los diferentes lugares donde seres diferentes observan cosas totalmente diferentes por esto podemos tener por ejemplo en el segundo piso gente humana en una habitación que está viendo todo desde lo más alto pero sólo ve la puesta de sol y hay gente que lo ve todo más alto y ve la salida del sol entonces el que está espiritualmente abierto a ver la puesta del sol va a ser un humano que va a estar mirando con melancolía la búsqueda de la luz que se va pero en otra habitación va a haber un maestro un maestro espiritual en otro plano dimensional que va a estar viendo la salida del sol reconociendo que ya es la luz entonces el maestro espiritual puede golpearle la puerta a la habitación de enfrente del humano abrir un poquito la puerta y decirle ya salió el sol y cierra la puerta ¿se entiende? espero que la explicación se esté entendiendo bien y ahora esto mismo que describí en el plano espiritual pasa también en el plano normal de primera dimensión ¿sí? ¿cómo funciona en la primera dimensión? en la primera dimensión perdón en el primer nivel de la casa el maestro que está que está del lado del sol no tiene la voluntad ni la fuerza para golpear la puerta del otro y decirle que amaneció y el otro no tiene la voluntad de levantarse de la cama para abrirle la puerta básicamente entonces ¿qué hace el otro maestro? en el primer plano deja la puerta un poco abierta su puerta de su habitación la deja un poco abierta para que la luz de la mañana llegue y pase por debajo de la puerta del otro entonces el otro desde su cama ve que ya hay luz del otro lado de la puerta y dice ah debe haber salido el sol ¿si? se entiende la diferencia del primer piso al segundo ¿no? en el segundo piso van golpean la puerta y le dice ya salió el sol en el otro deja la puerta abierta y ya le pasará la luz por debajo de la puerta y se dará cuenta de que empezó a salir el sol y abajo de todo abajo de todo en el sótano hay una hendijita chiquitita donde se puede ver que la luz está saliendo ¿si? y ese es el maestro de la oscuridad el maestro de la oscuridad el que está en el sótano y ve que la luz está saliendo ¿qué hace el maestro de la oscuridad? el maestro de la oscuridad abre la puerta con mucho cuidado en silencio se cruza la otra habitación abre la puerta con cuidado en toda la sombra se acerca a la persona que está durmiendo ahí muy densa que no se quiere despertar que dice no quiero seguir durmiendo ¿si? esa persona que le gusta estar en la oscuridad se acerca con un vaso de agua y desde arriba se lo tira y le dice y amaneció y se vuelve a su habitación básicamente esa sería la visión nosotros los humanos le llamamos a eso crisis ¿si? al mundo al mundo del sótano le llamamos el despertar de la crisis bien entonces ya vimos las dimensiones de una casa los planos de una casa y las habitaciones que son los niveles de una casa y ahora tenemos dentro lo que serían los reinos dimensionales que sería como cada sujeto y objeto dentro de esas habitaciones percibe las dimensiones y esto ¿cómo lo podemos explicar? que en cada habitación hay una piedra una planta un animal y una persona entonces tenemos cuatro reinos por ejemplo ¿si? mineral vegetal animal y humano viviendo en cada habitación entonces tenemos a un ser consciente a una plantita al lado de la cama ¿si? a una mascotita uno tiene un gato otro tiene un perro otro tiene un pez cada habitación tiene una mascota un animalito una planta una piedra diferente y una persona que vive ahí entonces por ejemplo por ejemplo en el en el sótano en el sótano una mascota por ejemplo puede ser una entidad demoníaca una entidad demoníaca es una mascota en el sótano en el primer piso una mascota puede ser un perro un gato y en el segundo piso arriba de todo una mascota puede ser un hada un duende un dragón para que entendamos las diferentes las diferencias pero depende en qué habitación ¿si? no es en todo el piso es en qué habitación está tenemos la casa entonces ¿si? hemos dibujado la casita en nuestra mente todo eso no existe ¿por qué no existe? porque todo eso es simplemente una percepción proyectada de la única dimensión existente que es la primera dimensión todas las demás son simplemente proyecciones de la primera dimensión ahora ¿le quita poder que todo lo demás no existe y sea solo una percepción? no lo que te está demostrando es el poder que tiene el punto el poder que tiene el punto de crear todo esto y hacerlo sentir real es decir que cada cosa que estuvimos viendo dentro de esa casa es un potencial del punto de la unidad y nunca podríamos ver el potencial de ese punto si no creamos la casa o sea o sea que en realidad cuando cuando nosotros en el proceso humano de decir yo vivo en la tercera dimensión y de repente wow abro mis ojos y veo todo lo que existe y empiezo a ver a ver a ver a ver todas las dimensiones que existen es como wow como cada vez más y más y más y más y cuando llego al final de todo no existe como no existe todo esto que acabo de ver de descubrir de sentir como puede ser que no exista no existe como yo desde la tercera dimensión espero que las cosas existan para mí este lápiz es real pero para las otras dimensiones este lápiz no es real y es su naturaleza que no sea real para nosotros es un dolor de cabeza pensar que esto no existe por eso queremos hacer todo el esfuerzo de pensar que todo lo demás existe porque la existencia de algo físico de algo real es la forma en que la tercera dimensión ve las cosas pero sólo desde la tercera dimensión se acuerdan vieron Matrix cuando le pone la cuchara y le dice para doblarla tienes que con tu mente tienes que ver la verdad cuál es la verdad que no existe la cuchara es lo mismo entonces esto nos lleva a entender la primera dimensión la primera dimensión es la singularidad es el punto desde el cual todo existe la singularidad es la única existencia que representa en sus dos hemisferios el alfa y el omega el alfa es el principio omega es el fin pero los dos son lo mismo el alfa entonces es el punto positivo de donde todo surge y omega es el punto en donde todo termina y qué tiene que hacer el alfa para encontrar el omega girar tiene que girar 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 sobre sí mismo encontrando el eje que conecta el alfa y el omega el centro y cuanto más rápido gire podrá ver el otro lado ¿sí? cuanto más rápido gire una cosa de repente no importa si yo estoy mostrando la mano hacia adelante están al mismo tiempo pudiendo ver la parte de atrás de esta manera la unidad empieza a generar todas las cosas empieza a proyectar energía por ese giro constante creando perspectivas para poder verse a sí mismo entonces la unidad todos los fotones del universo la energía básica del universo nos está mostrando una ilusión en realidad lo único que está pasando es que un único punto se está moviendo muy rápido por eso todos somos uno por eso todo es yo soy this is why everything is I am no importa en qué piso vivas en qué habitación vivas no importa qué mascota o plantas tengas en tu habitación todo simplemente van a ser la percepción de un punto que se mueve muy rápido generando ilusiones por eso nosotros tenemos la capacidad de vivir el sueño de ese punto lo que vivimos es un sueño el universo es un sueño y cuando los seres que vivimos en las diferentes dimensiones en las que se proyectó el punto tomamos conciencia de que somos el punto plenamente tomamos conciencia de que somos el punto entonces nos convertimos en soñadores y cuando nos convertimos en soñadores es que podemos crear el sueño entonces es el constante giro la constante voluntad intención del creador que tiene el creador para vivir su sueño el giro constante es el soñador queriendo vivir su propio sueño y cuál es la energía eterna que mueve esto se llama el infinito la energía eterna infinita es la que mueve esto y nosotros los humanos a esa energía le llamamos amor entonces el amor es la energía infinita que crea su sueño crear la casa de sus sueños todos somos la primera dimensión la primera dimensión no es algo externo donde viven seres todos somos la primera dimensión y cuando nos convertimos en soñadores disfrutando y viviendo de nuestro sueño amando lo que somos es cuando nos conectamos con la esencia básica de la primera dimensión yo soy Juan repito en español por si no se escuchó que quería agradecer antes de comenzar a leer la información quiero agradecer a Guille y a su equipo de músicos que estuvieron que crearon esta hermosa canción para el mes de Pisces y que narra las cuatro estaciones así que para que sepan cuál es la intención de esta canción así que gracias Guille la información del día de hoy la vibración del día es el sonido la la afirmación es yo soy amor universal el código del día es otoño el proceso de decaimiento de retroceso de la vida nos lleva a experimentar el recogimiento el dejar ir la muerte misma relacionado al fuego es el momento e integración de la vida en los aspectos temporales del fuego divino momento de asimilación de todas las experiencias vividas donde debemos evaluar los logros que hemos adquirido y que nos ayudarán a encontrar el potencial interior en el nuevo resurgir más adelante bueno nos sentamos cómodamente cerramos los ojos y nos concentramos en la respiración so sit comfortable close your eyes and concentrate in your breathing so asimilación Gracias. Inspiro profundo y visualizo que a mi alrededor no hay absolutamente nada. Me imagino flotando en el medio de un espacio oscuro, sin estrellas, sin luces, nada. Me coloco en el punto previo a soñar. Take a deep breath, as I picture myself surrounding, surrounded by a deep, dark space, without stars, any light, nothing, just myself levitating in the void. In the previous moment, before dreaming. 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 Seguindo. Traveling. I Christine. Mariam, me w Y entonces comienzo a soñar, diseñando delante de mí el paisaje más hermoso que puedan imaginar su lugar perfecto. And so I start to dream in this dark space, start to design the most beautiful place you could ever imagine. El lugar de sus sueños, the place of your dreams. Inspira profundo, take a deep breath. Y en el lugar que más os guste, encuentran una casa, la casa de sus sueños, el hogar de su alma. Obsérvenla, es hermosa, es vuestro verdadero hogar. Y ahí, en el mejor lugar que puedas imaginar, puedes imaginar una casa, una hermosa, una hermosa, y y reconocer, es tu hogar, la casa de tu alma. Me acerco a esta casa, contemplándola, diseñando toda su belleza. En tantos caminos alrededor. En tantos caminos alrededor. Y en tantos caminos alrededor. Y empecé, dibujando cada casa. Y en tantos caminos. Soñando, dibujando cada parte. Y cuando me encuentro listo, ingreso a esta casa. Y cuando me encuentro listo, ingreso a esta casa. Dentro, está todo el universo. Las estrellas, los soles, los planetas. Están todos los seres que pueda imaginar en cada una de las dimensiones. Están mis sueños, hechos realidad. As I open the door, I see inside of it the entire universe, the stars, the planets, all the history, all the beams that I can imagine in every dimension, I find inside. My dreams came true. Y me atrevo a ingresar a esta casa. And I dare to get inside this house. En este gran y caótico orden, flotando en esta inmensidad del espacio, dentro de mi hogar, observo todas las personas, animales, plantas, seres de otros planos, maestros, guías, extraterrestres, objetos, todo aquello a lo que me siento unido, todo aquello por lo que siento amor. As I get inside this cosmos within my house, I see levitating all the things in a chaotic order. The people I love, the objects I am attached to, my pets, plants, masters, guides, aliens, all the beings that I can feel as a part of me. Y yo en el centro, reconociendo que soy todo. reconociendo que todos ellos están unidos a mí, son parte de mí. As I picture myself in the middle, in the center, I can perceive how all of them, all of it, is part of me, that I am everything. All of it is connected to me. Todos son parte de mi sueño. All of them are part of this dream, my dream. reconociendo que toda la belleza que existe, todo aquello que amo, todo aquello que siento como real, existe solo porque le amo, existe porque siento emoción al pensar en ello. I recognize that all of it exists only because I feel love when I think about it. es por el amor que siento que este sueño es real. It's because of the love that I feel that this dream is real. And I can't to all reconociendo que todos son yo que yo soy el amor universal and I sing to all of them recognizing that all of them are connected to me by love that I am the universal love that I am the universal love that I am the universalien that I am ah 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 yo soy amor universal i am universal love yo soy amor universal i am universal love yo soy amor universal i am universal love ah 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 a hacia mí, la casa, el paisaje, todo se absorbe en mí, en el centro, en la primera dimensión, el alfa y el omega. I take a deep breath and begin to attract everything to me, to bring all the things, the planets, the stars, the sun, the masters, the family, the guides, the aliens, the lights, the colors, the earth, the house, this beautiful place I created, everything I inhale towards me, to the core, to the dots in the center, to the alpha and omega. Yo soy el alfa y el omega. Yo soy amor. Amor. I am the alpha and the omega. I am love. Amor. 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 Gracias. 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 Take a deep breath and each one at its own time come back here and now. Gracias. Gracias. Gracias a todos por estar aquí como siempre. Y nos vemos mañana por única vez a la una del mediodía de Francia. Gracias a todos por estar aquí como siempre. Y mañana por la primera vez, solo una vez. See you at 1pm France time. Bye. 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 Bye.